Recuerda, cuando quieras orinar, hazlo en la casa. En la calle se quedan los malos olores y la suciedad. Estoy muy a gusto en mi barriada porque la barriada es preciosa. El barrio es de todos nosotros. No es el barrio nombre de Málaga. El barrio somos nosotros. A veces es posible que entre todas las personas pongamos más de nuestra parte e hiciéramos un bien por el barrio. Sin vuestra colaboración no podremos conseguir nada. Que seamos solidarios con nosotros mismos. Y que limpiemos y cuidemos un poquito más la barriada que es donde vivimos.